Bienvenidos a El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En este programa hablaremos de temas que le ayudarán a seguir produciendo el mejor café del mundo, el café de Guatemala, con el patrocinio de... Cuando tenía tu edad, este cafetal casi se muere culpa de la arroya. Ah, sí, todavía me recuerdo. Casi lo perdemos todo. Desde entonces usamos Alto. Controlamos la arroya, el ojo de gallo, el mal rosado, la antracnosis y la cercospora. De veras, Alto es efectivo y es calidad singenta. Cuídalo, nuestra herencia merece lo mejor. Alto. Experiencia y efectividad, controlando las enfermedades del café. Consejo sano. Al caficultor que quiera lo mejor, aplique lo mejor. Y para tener mejores cosechas, nada mejor que Bifolanforte, el fertilizante foliar que lo tiene todo. Con altas concentraciones de boro y zinc y todos los micro y macroelementos para nutrir a la planta y tener buenas cosechas. Además, corrige el pH del agua y las aguas duras. ¡No se haga bolas! Bifolanforte, el fertilizante foliar que lo tiene todo. Bifolanforte es de Bayer. Y si es Bayer, es bueno. La mejor ayuda en su cafetal es Bellota. Contamos con distintas herramientas para el buen cuidado de su plantación. Como limas, machetes, asadones, palas, tijeras de poda, cuchillas desbrozadoras, cerruchos cola de zorro y mucho más. Nuestra calidad, su mejor ayuda. Bellota, su mejor ayuda en el café. Distribuido en Guatemala por Ferretería Asturias. Tercera Avenida, 2-62, Zona 9. Teléfono 2327-0000. En Guatemala, vive Don Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. A quien el cultivo de café le ha dado el sustento familiar por muchos años y le ha generado los recursos necesarios para educar a sus hijos. Ana Café presenta a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Interpretado por Daniel Santos como Pedro Hernández, Rafael Velázquez como Carlos, Jorge Luis Barrios como el Ingeniero Luis, Pedro Morales como Pedrito, Helen Galvez como Anita y Anisa Lorenzana como Marcela. Don Carlos, buenos días. ¿Cómo van los trabajos de sus cafetales? Al día, Pedrito. Los trabajos se han realizado de acuerdo a lo planificado. ¡Qué bueno, Don Carlos! Considero que al tener una planificación de actividades se hacen los trabajos en su momento, lo cual contribuye a tener un cafetal productivo. Así es, mija. Carlos, ¿este año cómo le funcionó el trampeo de las brocas del fruto? Bastante bien, Pedro. Con las trampas capturamos una buena cantidad de esos insectos. Don Carlos, ¿y todavía tiene las trampas en sus cafetales? No, Pedrito. La semana pasada las quitamos debido a que ya no capturaban brocas. Ahora tengo un muchacho lavándolas para guardarlas y volver a usarlas el otro año. ¡Qué bueno, Don Carlos! Con esos cuidados, sus trampas tendrán buena duración y así evitará cambiarlas cada año. Creo que por ahí viene el Ingeniero Luis. Vengan, vamos a recibirlo. Señores, muy buenos días. ¿Cómo están? Ingeniero, buenos días. Pase, por favor. Ingeniero, buenos días. Pase, por favor. Buenos días, Ingeniero. Bienvenido. Por lo que veo, ya están listos para recorrer los cafetales. ¿Qué dices si nos vamos? Claro, Ingeniero. Ahí tengo listo el carro. Vamos, por favor. Primero, iremos a los cafetales de la parte baja para que vean el desarrollo de los frutos de la primera floración. Don Carlos, ¿ya terminó de quitar las trampas de los cafetales? Ya, Ingeniero. Las tuve cuatro meses en los cafetales. En ese tiempo logramos la captura de una buena cantidad de brocas. Ingeniero, a propósito de su venida, estábamos comentando con los compañeros del tiempo de duración de las trampas para broca. ¿Cuánto tiempo cree usted que puedan durar? Miren, en algunas fincas que ya tienen tiempo de usar las trampas con buen mantenimiento, les han durado hasta cuatro años. Recuerdo la primera vez que las colocamos en los cafetales. Pensé que no funcionarían. Hasta mi papa se resistía a usarlas. Así fue, mijo. Debido a que no creía que unas botellas de plástico convertidas en trampas pudieran atrapar esos insectos tan pequeños. Ingeniero, ¿y anteriormente cómo se controlaba esta plaga en los cafetales? Anita, en los primeros cafetales que se establecieron en el país, esta plaga se controlaba cortando los frutos dañados por la broca. Y cuando surgieron los insecticidas, se empezó con las aplicaciones de estos productos. Entonces, las otras alternativas de control de esta plaga son recientes, ingeniero. Así es, Pedrito. Por ser una plaga que afecta fuertemente a las plantaciones de café, la Asociación Nacional del Café las ha desarrollado. Bueno, señores. Por aquí me detendré para que vean el desarrollo de los frutos de este cafetal. Don Carlos, estas plantas ya tienen frutos de buen tamaño y se ve que tienen buena producción. Es cierto, mijo. La precocidad del fruto se debe a que son plantas de la variedad Borbón. Así es, Don Pedro. Estos frutos son de la primera floración y ya empiezan a llenar. También tienen el tamaño adecuado para que la broca los perfore. En estos frutos no veo daño de broca. ¿Ustedes han visto algunos frutos dañados? Por el momento no, Anita. Pero uno de los caporales me informó que observó algunas plantas con frutos brocados. Creo que están allá adelante, a la orilla del camino. Ingeniero, ¿y por qué continúa el daño de esta plaga si se tuvo un buen control con las trampas? Cuando se colocan trampas para capturar brocas, disminuye la población de esta plaga y es menor el daño en los frutos nuevos. Además, se facilita su control. Vengan, por favor. Por aquí veo algunos frutos brocados. De plano son las plantas que vio el caporal. Es cierto, Pedrito. En este caso, ¿qué debo hacer para que no se propague esta plaga? No se asuste, Carlos. Siempre aparecerá una que otra área afectada por la broca. ¿Dónde tendrán que aplicar insecticida? Eso sí, solo a las áreas afectadas. Tienes razón, don Pedro. No tiene caso aplicar insecticida donde no hay presencia de esta plaga. Es cierto. Cuando desconocía el manejo integrado de esta plaga, aplicaba insecticida a todo el cafetal y no tenía buen control de la broca. Ingeniero, ¿y en qué momento es más efectiva la aplicación de insecticida? En estos momentos, Anita. Cuando la broca empieza a perforar el fruto y se encuentra en el canalito que va perforando. Manejando de esta forma la plaga, tendremos un fruto limpio, sin daño de broca y a menor costo. Así es, Pedrito. Con el manejo integrado de la broca, o sea, la implementación de varias prácticas de control, se obtiene un grano limpio, de mejor calidad, a menor costo y cuidando el medio ambiente. ¿Qué tal amigos? Les saluda Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Hoy aprendimos sobre el manejo integrado de la broca del fruto de café. Los invito a seguir escuchando el Cafetal Radio para que mejoren su productividad. Hasta luego. Ana Café presentó a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Escúchelo cada semana con una historia diferente, relacionada con la caficultura guatemalteca, en su programa El Cafetal Radio, un programa de Ana Café al servicio del caficultor. Es un gusto estar con ustedes de nuevo aquí en El Cafetal Radio, un programa de Ana Café al servicio del caficultor. Que tengan la mejor de todas las mañanas, amigos caficultores. Hoy, don Pedro Hernández conversó con sus amigos sobre el control de la broca del fruto. Y vamos a ir a la primera pausa como siempre, y al regresar vamos a conversar con Maynor Vázquez sobre dicho tema. Los técnicos de Ana Café están atendiendo sus consultas. Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304. El Cafetal Radio, un programa de Ana Café al servicio del caficultor. Ana Café cuenta ahora con la opción de navegar nuestro sitio web desde su teléfono inteligente. Ingrese a m.anacafé.org. Podrá acceder al análisis de precios, eventos, información sobre las oficinas regionales y más. Todo al alcance de su mano. M.anacafé.org. Es momento de hacer las aplicaciones de fungicidas para el control de la roya y otras enfermedades. Acérquese a las oficinas de Ana Café para asesorarse con los técnicos expertos. Las enfermedades se pueden controlar. Gracias por continuar con el Cafetal Radio. Le damos la bienvenida al ingeniero Maynor Vázquez. Buenos días, Maynor. Buenos días. Una vez más, estamos en el programa El Cafetal Radio. Y como siempre, en este corto tiempo, aprovechamos para saludar en nombre de la Asociación Nacional del Café, a nuestros amables oyentes y, en especial, a nuestros amigos caficultores que siempre están pendientes de nuestras recomendaciones para ponerlas en práctica en sus cafetales. Y así, producir un café de excelente calidad como es nuestro café, el mejor café del mundo, el café de Guatemala. Así es, Maynor, y para producir el mejor café del mundo, es importante seguir las recomendaciones de los técnicos expertos en café. Hoy vamos a conversar sobre las actividades en el manejo integrado de la broca del fruto de café. Empecemos, Maynor, explicándole a nuestros amigos caficultores en qué consiste. Es una combinación de diferentes formas o métodos de control que se aplican para hacerle frente al daño que causa la broca en el fruto del café. Y el propósito es la reducción de las poblaciones de este insecto a niveles mínimos. Y que sean tolerables para el caficultor. Esta broca es una de las plagas que causa más pérdidas en la caficultura guatemalteca debido a que este insecto va directamente al grano. Daña el fruto y afecta la calidad de la bebida. Anteriormente, esta plaga afectaba solamente cafetales localizados en climas templados y cálidos. Pero con las variaciones del clima, la broca la encontramos ahora afectando todas las zonas cafetaleras del país. ¿Y qué daños causa este insecto al fruto de café? La broca es un insecto pequeño del tamaño de la cabeza de un alfiler y es de color negro brillante. El daño se inicia cuando la hembra adulta perfora el ombligo del fruto donde construye un túnel hacia el interior para depositar sus huevos. Cada hembra, durante su ciclo de vida, pone un mínimo de 40 huevos dentro del fruto. A la semana, revientan los huevos y nacen las larvas que se alimentan y destruyen en gran parte los granos que forman el fruto. Cada larva vive dos semanas. Luego se convierte en pupa, o sea, el estado en que se mantiene inmóvil y se prepara para dar vida a otra broca. En estado de pupa, tarda una semana. El macho de la broca vive un máximo de dos meses y su función principal es fecundar a la hembra dentro del fruto. Y se debe a que los machos siempre viven en ese lugar porque sus alas son membranosas y no les permite volar. Cuando la hembra es fecundada por el macho, no se queda en el fruto. Inmediatamente, abandona el grano y busca un fruto sano de café para poner sus huevos. La hembra de la broca puede vivir entre cinco a nueve meses. Y su función principal es la reproducción de este insecto. Además, esta reproducción es alta debido a que existen más hembras que machos. Maynor, ¿y qué actividades se realizan en un manejo integrado para el control de la broca del fruto de café? Bien, dentro de los controles que se realizan en un manejo integrado de la broca del fruto, se tiene el control manual, el control etológico, el control cultural, el control biológico y el control químico. Cada uno de estos controles tiene su época de ejecución para que sean efectivos. ¿Y en qué consiste el control manual de la broca del fruto? Este control consiste en realizar una recolección adecuada y eficiente de los frutos de café, con el propósito de evitar que este insecto pase de una cosecha a otra a través de los frutos que se caen durante el corte y por los frutos que se quedan en la planta después de la cosecha, debido a que se constituyen en un hospedero de la broca. La recolección adecuada de los frutos de café se logra realizando un corte solamente de frutos maduros, con buena pepena, repela y repase al realizar el corte. Maynor, háblenos ahora en qué consiste la recolección adecuada y eficiente de los frutos de café. Daniel, en la mata de café hay frutos con diferente estado de madurez y se deben recolectar solamente los frutos maduros. Esto es importante para no perder la calidad de la bebida. Para realizar esta actividad es necesario realizar varios cortes para evitar cortar frutos que no han llegado a su madurez. Además, al momento de realizar cada corte es conveniente y muy importante que el cortador recoja el fruto que cae al suelo. Al terminar la cosecha se recomienda realizar la repela, que consiste en cortar todos los frutos que quedan en las bandolas de las plantas de café y que recojan los frutos que no se pepenaron en su momento para evitar que sean hospederos de la broca y que contaminen los frutos de la siguiente producción. Maynor, ¿en qué consiste el control etológico de la broca del fruto? Este control tiene como propósito atrapar las brocas por medio de trampas que se colocan en los cafetales y se hacen con envases plásticos que son pintados de color rojo para atraer la broca. Además, se utiliza la mezcla de dos alcoholes, el etanol y el alcohol metanol, que también sirven como atrayente. Esta mezcla de alcoholes se coloca dentro de una botellita con gotero y se instala dentro de cada trampa. De este control se habló ampliamente en un programa anterior debido a que se implementa al finalizar el corte del fruto de café y se recogen las trampas de los cafetales en lugares de altas precipitaciones cuando empieza la temporada lluviosa y en lugares secos cuando se considere conveniente. Maynor, dentro de las prácticas para manejar la broca, se atiende al control cultural. ¿Qué nos puede hablar al respecto? Son los diferentes manejos que se realizan en los cafetales, que al hacerlas en su época adecuada evitan el incremento de las poblaciones de esta plaga, debido a que proporcionan un ambiente desfavorable para su desarrollo. Por ejemplo, los desombrados que se realizan al inicio de la época lluviosa generan más ventilación y mayor iluminación dentro del cafetal. También, las podas de las plantas de café mejoran la ventilación e iluminación dentro de los cafetales. Cuando se realiza un buen control de malezas, facilita la cosecha y permite en su momento realizar la pepena o recolección de los frutos caídos. Gracias Maynor, vamos a ir a la segunda pausa y ya saben amigos caficultores que nuestros técnicos están esperando sus llamadas en los números 2243-8301 y 2243-8304, por si tienen alguna duda, alguna consulta o sugerencia. También pueden enviarnos un correo a la dirección elcafetalradio arroba anacafé.org. Vamos a la pausa, ya volvemos. Recuerde que puede llamar a los números 2243-8301 o 2243-8304 y nuestros técnicos atenderán gustosamente sus dudas. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Estimado caficultor, continúe con las buenas prácticas culturales en el almacigo, manteniéndolo libre de malezas, con un buen control de plagas y enfermedades y sus fertilizaciones al suelo y foliares. Amigo caficultor, mantenga un constante monitoreo de las principales plagas y enfermedades en los cafetales de la finca. Inicie los muestreos respectivos para determinar la incidencia y control de la broca del fruto de café. Vuelva a escuchar los programas del Cafetal Radio en el portal de la caficultura, www.anacafé.org. Consulte por temas todos los programas y vuelva a escuchar las mejores recomendaciones técnicas. Recuerde, www.anacafé.org. Que bueno seguir con su sintonía aquí en el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. El control de la broca del fruto del café es nuestro tema hoy con el ingeniero Maynor Vázquez. Maynor, ¿cómo se realiza el control biológico de la broca del fruto de café? Este control se realiza utilizando enemigos naturales de la broca, con el fin de regular las poblaciones. Estos enemigos pueden ser hongos o insectos conocidos como parasitoides. Estos hongos viven en los cafetales y se alimentan de algunos insectos como el caso de la broca, dentro de los cuales se tiene el hongo conocido como Bauberia baciana. Personal de Anacafé ha realizado estudios en diferentes regiones cafetaleras de Guatemala para identificar y seleccionar razas de este hongo, con el propósito de multiplicarlo a nivel de laboratorio y evaluarlo para el control de la broca. Como resultado de estos estudios, algunas fincas de la Costa Sur ya tienen su laboratorio donde reproducen estos hongos para el control de la broca del fruto de café. La aplicación de estos productos se realiza unos días antes de que la broca empiece a penetrar el grano, o sea, cuando el grano se encuentra en estado semi-lechoso, lo cual ocurre entre los 60 a 70 días después de la floración. No se debe aplicar fungicidas durante 15 días después de la aplicación del producto a base del hongo Bauberia baciana. Maynor, dentro del control biológico también están los insectos. Coméntenos qué clase de insectos controlan la broca. Los insectos que la controlan son avispitas de origen africano conocidas con el nombre de Cephalonomia stefanoderis y se caracterizan porque matan a la broca. Estas avispitas se han reproducido por el programa de manejo integrado de la broca que desarrolla Anacafé. Estas avispitas penetran dentro del grano en el mismo túnel que hizo la broca al penetrar, donde depositan sus huevecillos sobre las larvas de la broca y las destruye cuando los huevos de la avispita se convierten en larvas porque se alimentan de las larvas de la broca. Muchas fincas del país tienen sus propios laboratorios donde reproducen estas avispitas y así tienen otra alternativa para controlar la broca del fruto de café. Por cada manzana de cafetal se liberan de 3.000 a 5.000 avispitas entre los meses de enero a abril, empezando con las plantaciones ubicadas en menor altitud sobre el nivel del mar. ¿Y en qué consiste el control químico de la broca del fruto del café, Maynor? Este control consiste en la aplicación de un insecticida químico específico, en el momento oportuno y de forma adecuada para matar a la broca. En la caficultura guatemalteca, con la implementación de los diferentes controles dentro del manejo integrado de esta plaga, el control químico se ha reducido considerablemente. Maynor, para realizar el control químico de esta plaga, ¿qué actividades tienen que considerarse? Primero, se tiene que identificar las áreas afectadas por la broca y la población que nos está afectando, lo cual se realiza por medio de un muestreo de campo. Estos muestreos se realizan a partir de los 70 a 90 días después de la floración representativa, empezando con las plantaciones ubicadas en menor altitud sobre el nivel del mar debido a que son las primeras que florean. El método que se utiliza es por el muestreo por sitios y para facilitarlo se hace en un área de un cuarto de manzana donde se seleccionan 5 plantas en el centro del cafetal y de cada planta se extraen al azar 20 frutos de diferentes ramas para determinar el daño por broca. En total se extraen 100 granos y con base a los frutos dañados por la broca se establece el porcentaje de frutos dañados. Para realizar este muestreo se utiliza una boleta que pueden obtenerla en las oficinas de Anacafé donde se les puede brindar la asesoría para realizarlo. ¿Y para qué sirve establecer el porcentaje de daño de la broca del fruto de café minor? Daniel, el porcentaje de daño por broca más el pronóstico de la producción del lote afectado permiten estimar la posible pérdida de frutos y principalmente la de tomar una decisión para realizar la aplicación de un insecticida. Se debe aplicar insecticida cuando se dan las siguientes condiciones. Si se pronostica la producción de 10 quintales de café pergamino por manzana y se tiene un 5% o más de grano dañado por broca es necesario aplicar. Si se espera una producción de 20 quintales de café pergamino por manzana y se tiene 4% o más de grano dañado es necesario el insecticida. En el caso de esperar una producción de 30 quintales de café pergamino por manzana y se tiene el 3% o más de grano dañado por broca amerita la aplicación. En fincas donde se espera cosechar más de 40 quintales de café pergamino por manzana no se debe tolerar más del 2% de grano dañado por broca. Gracias Maynor, vamos a la última pausa en el programa de hoy pero antes amigo caficultor recuerde que es el momento de realizar la primera aplicación de fungicidas para el control de la arroya. Anacafé, en apoyo al caficultor gestionó con empresas de agroquímicos la venta y distribución de fungicidas escuche muy bien a mejores precios. Acérquese a las oficinas de Anacafé y solicite su constancia para comprar fungicidas a menor costo. Recuerde que la mejor forma de combatir la arroya es haciendo un control oportuno y correcto. Así que asesórese con los técnicos expertos. Ya volvemos. ¿Tiene alguna duda sobre el tema de hoy? Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304 y con gusto nuestros técnicos le estarán atendiendo. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Estimado caficultor, en las plantaciones establecidas realice muestreos de las plagas del suelo con el fin de detectar cochinillas o gallinas ciegas y obtenga muestras de raicillas para descubrir poblaciones de nematodos a través de un análisis de laboratorio. Gracias amigos caficultores por continuar con el Cafetal Radio. Hoy estamos conversando con Maynor Vázquez sobre el control de la broca del fruto de café. Maynor, para tener un control químico eficiente de la broca, ¿qué actividades tienen que considerarse? Para lograr un buen control químico de la broca, se deben usar insecticidas específicos para el control de esta plaga, considerando los que han sido evaluados por Anacafé y que han dado buen resultado como el caso del endosulfán y el cloropirifos. Es muy importante utilizar las dosis correctas, tomando como base las recomendaciones del insecticida donde se tienen que calibrar el equipo para conocer la cantidad de agua que se necesita para una determinada área y utilizar las boquillas de cono hueco con la intención de tener una buena cobertura del fruto y buen control de esta plaga. Un aspecto muy importante es el momento de la aplicación, que debe ser cuando las brocas inicien la perforación del fruto y no han llegado al grano, con el propósito de que entre en contacto el insecticida con la broca para causarle la muerte. Por lo cual, las aplicaciones del insecticida se realizan solamente en las áreas afectadas por la broca, con aplicaciones dirigidas a los frutos de café para lograr buen control de la broca. Maynor, para finalizar con el manejo integrado de la broca del fruto de café, ¿qué recomendaciones le da a nuestros amigos caficultores? Daniel, una de las prácticas comunes en la caficultura es la aplicación del insecticida con un fungicida para control de enfermedades, como el caso de la roya. Pero, en la mayoría de casos, no coincide el momento de realizar el control de la plaga, dándose el uso inadecuado de los insecticidas, generando, a través del tiempo, que las plagas adquieran resistencia a la dosis recomendada. Se debe evitar aplicar insecticida si no se tiene bien definida el área afectada por las brocas. Cuando se colocan trampas, se deben instalar al terminar la cosecha y darles el mantenimiento a cada 15 a 20 días, con lo cual se logra la captura eficiente de las brocas. En la cosecha, además de cortar solo fruto maduro, se debe realizar la pepena, la repela y el repase del fruto, con lo cual se evitan los focos de contaminación para la siguiente cosecha. Al finalizar la cosecha, se sugiere realizar una limpieza total de todo el equipo e instalaciones que se usan para recolectar el grano, como los canastos, los costales, bodegas, beneficio húmedo y beneficio seco, con el propósito de eliminar todo grano que quede regado y que pueda servir de hospedero a las brocas. Y por último, le recomendamos que no descuide el control de la broca, ya que muchos productores de café, por controlar la arroya, han descuidado el control de la broca. Gracias Maynur. Amigos caficultores, para realizar un buen control de la broca del fruto de café, consulten con los técnicos conocedores en esta actividad o acérquense a las oficinas de Anacafé, donde con mucho gusto un técnico les estará ayudando. Los invitamos a que nos escuchen la próxima semana, martes y jueves, a la misma hora, por esta emisora. Que tengan un buen día. Usted escuchó El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. No olvide escucharnos todos los martes a las cinco de la mañana y su repetición los jueves a la misma hora por esta emisora. Gracias al patrocinio de... Cuando tenía tu edad, este cafetal casi se muere culpa de la arroya. Ah, sí, todavía me recuerdo. Casi lo perdemos todo. Desde entonces usamos Alto. Controlamos la arroya, el ojo de gallo, el mal rosado, la antracnosis y la cercospora. De veras, Alto es efectivo y es calidad singenta. Cuídalo, nuestra herencia merece lo mejor. Alto, experiencia y efectividad, controlando las enfermedades del café. Ja, qué lujo de cafetal el suyo. Se ve que le va bien usted. Pues ahora sí y te voy a decir por qué. El año pasado usé el programa tecnológico de Bayer para el control de enfermedades, aplicando Esfera Max, Caporal y Silvacur con intervalos de 45 días entre cada uno y como mirás, mantiene el cafetal libre de enfermedades como la arroya. No te arriesgues, andate a lo seguro. Esfera Max, Caporal y Silvacur son de Bayer y si es Bayer, es bueno. La mejor ayuda en su cafetal es bellota. Contamos con distintas herramientas para el buen cuidado de su plantación. Como limas, machetes, asadones, palas, tijeras de poda, cuchillas desbrozadoras, cerruchos cola de zorro y mucho más. Nuestra calidad, su mejor ayuda. Bellota, su mejor ayuda en el café. Distribuido en Guatemala por Ferretería Asturias, Tercera Avenida, 2-62, Zona 9. Teléfono 2327-0000. TELÉFONO 2327-0000.